¿Existe una promesa igual a la de almorcemos la otra semana entre dos amigos que nunca se van a ver? Sí, la que hace un ejecutivo de marketing y nunca cumple. Ven a Expo Marketing 2016 y aprende de los que no solo dicen, sino que también hacen. Mark Randolph, Uri Levine, Porter Erisman y 36 expositores más. 26 y 27 de mayo en Corferias. Exma, el futuro del marketing hoy. Gracias.